Se llaman a su puerta y se identifican como voluntarios del Banco de Alimentos y le piden dinero porque no son voluntarios de tal institución y lo que le están haciendo es directamente estafando. Mariano Cabrejas, voluntario del Banco de Alimentos de Zaragoza, se da la circunstancia de que dos jóvenes hace unos días llamaron a su puerta y haciéndose pasar por voluntarios del Banco de Alimentos, iban pidiendo dinero a los vecinos de su comunidad. Iban pidiendo dinero diciendo que eran un grupo que se habían juntado de amigos y que querían... Esto ya un poco cuando yo les dije que era del Banco de Alimentos. En principio a una vecina se le identificaron como del Banco de Alimentos y después ellos lo que querían eran donativos para comprar alimentos que después decían que iban a llevar a determinados centros sociales. No pedían alimentos, pedían dinero para comprar alimentos que evidentemente no iban a ir para esa función. Correcto, pedían dinero, efectivamente. Hay que dejar claro que cuando el Banco de Alimentos lleva a cabo alguna acción como la que está llevando este fin de semana, hoy y mañana, perdón, en el mercado central, los voluntarios vais perfectamente identificados. ¿Los voluntarios del Banco de Alimentos en cualquier caso nunca van llamando a las puertas pidiendo nada? No, no, nunca. El Banco de Alimentos nunca va pidiendo por las puertas. Siempre son campañas organizadas en diferentes puntos, en diferentes centros comerciales, pero nunca por las puertas. O sea que hay que llamar la atención de que si llaman a sus puertas y se identifican como voluntarios, que en ningún momento se lo crean. Yo no sé si los voluntarios o los presuntos o los falsos voluntarios que llamaron a su puerta iban identificados con el peto, como van ustedes en este caso, o iban vestidos de paisano normal. No, no llevaba ninguna identificación, no se identificaron con nada. Yo les pregunté que, bueno, que dónde estaban colaborando y ellos me dijeron textualmente que eran un grupo de amigos que se habían organizado hacía, bueno, dos días y que su misión era recoger alimentos para llevarlos a determinados centros, pero que lo que querían era dinero. O sea, ellos lo que querían era que les hiciéramos una aportación económica para luego ellos comprar. Muchas gracias, Mariano Cabrejas, por su testimonio. Lo dicho, Miriam, recordamos, si llaman a su puerta y se identifican como voluntarios del Banco de Alimentos y les piden dinero para la causa de esta institución, no les crean.